¿Cómo andan? Acá estamos, acabamos de terminar, muchísimas notas, nos fue muy bien, estamos muy contentas, hicimos muchísimas notas, con un montón de medios increíbles. Mirá, a filmar acá a Lore de Sony Music Argentina, nos preparó unas entrevistas increíbles, a ver si le aplasto un poquitito. Re contenta, miren el banner tan lindo que nos prepararon en Sony Music Argentina. Ojo que van a poder ver este banner el primero de diciembre, va a estar ahí, quién te dice, no sé. Ay, pero pará, contemos lo nuevo que agregamos al show, no solo van a tener el secret show o show secreto, como quieran decirle, sino que además de este show secreto que supongo que ya están al tanto, ¿no? Sí, quien tenga la entrada el primero de diciembre nos manda su video cantando no, 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 o baila, y ahí los vamos a elegir para que se suban a cantar con nosotras, o vamos a ver cómo compartimos un tiempo con esta persona talentosísima. Así que estamos buscando una bandana, o bandano, o bandanes, algo para compartir con nosotros, se va a subir al escenario, bueno, obviamente tiene que cantar. Claro, bueno, vamos a elegir, vamos a pasar por una rigurosa prueba, y después a partir de ahí el que nos parezca más original, más divertido, y que suene maravilloso, va a subir al escenario con nosotras. Así que vos podés participar de este lindo concurso, arroba bandano oficial, obviamente si estás ahí es porque nos seguís, y si no, etiquetá a las personas o arrabá a las personas que te parezca que puedan participar y mostrar su talento. Realmente nosotros tuvimos la oportunidad de mostrar nuestro talento, viajamos por Argentina y estamos súper agradecidas a que nos hayan dado la oportunidad. Ahora, te toca a vos. Venga, sé de cualquier lugar del país que los esperamos para el primero de diciembre. Ah, no, y otra cosa que quiero agregar, antes de despedirnos, ¿saben bien de qué se trata el show secreto de Niceto? Antes. Vamos con estas entradas, igual no nos lo saben mucho porque no, no nos lo pueden dar. No, yo quiero que vengan todos igual, que explote el show secreto y que después explote Niceto, por ahora se vienen vendiendo muy bien las entradas. Sí, gracias. La verdad que sabemos que es muy difícil, pero las entradas son súper, súper, súper accesibles porque sabemos que se vienen en patota. Hay que cuidar con la billetera, así que las pusimos baratitas. La bandana le cuida, no, el bolsillo. Exactamente. El show secreto va a tener varios temas que no van a salir hasta el año que viene. No se va a poder filmar, chicos, lo siento mucho. Tenemos un secreto, ni nada de eso, ni cosas que yo ya sé que tiene porque yo metelo de todo. No, chicos, no se va a poder filmar, pero sin embargo queremos compartirlo con ustedes, así que prepárense y disfruten. No se preocupen tanto en grabarlo ni en hacer lo que no tienen que hacer, sino en disfrutarlo y sentirlo desde el corazón. Bueno, y después el show secreto, que arranca un poquito más temprano, arranca a las 9 de la noche, el show estamos preparando nuevas córidos. Vamos a presentar ahí el video nuevo, el tercer video nuevo. Ahora está en vivo, mucha información, mucha información. No, 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 mucha información, digo que tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que preparar, mucho laburo, y bueno, y van a encontrar todo ese trabajo el 1 de diciembre en Diceto. Acá les mandan saludos de San Juan, Tucumán. Bueno, esperamos ahí, chicos, que puedan mandar su material de esas provincias que amamos muchísimo. Creo que no vamos a poder llegar antes del fin de año, así que los invitamos de vuelta el 1 de diciembre. Se nos acabaron en medio de las fechas. Quiero decirles, chicos, que este sábado vamos a estar a las 8 de la noche en la Marcha del Orgullo para todos los que quieran venir a ver un par de temas. Estamos promocionando, obviamente, el 1 de diciembre porque vamos a tocar un montón de temas que veníamos sin tocar hace un montón. Hicimos una lista que se nos caía la baba. No hay como nada afuera. Una lista larga. Sí, hay como 20 y pico de temas. Les mando saludos a la gente de Uruguay. Grandes, uruguayos. Cuando vuelven. La primera parte de Lore es de Uruguay. Nuestro querido Uruguay. Así que seguramente estaremos visitando Uruguay en el verano. Obviamente la costa, Carlos Paz y ojalá algunas provincias. Ahí estamos. Montegrande, también les mando saludos. Para los que recién se conectan, pueden repetir el concurso. El concurso que se va a hacer a través de arroba.andanooficial. Mandanos tu video cantando No 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 Baila, que el más original, el más talentoso, el más todo va a poder cantar con nosotros en el show del 1 de diciembre. Sabés que tenés que contar con tu entrada también. Así que mostranos toda la data. Te comunicas con Enchulame, que maneja todas nuestras redes. Y ellos nos pasan todos los lindos mensajes que ustedes también nos mandan. Así que mil, mil gracias por los mensajes lindos de todos los días. Porque mil mensajes. A través de Josefina pudimos acceder a grandes historias de ustedes. Que si quieren grabamos un video hermoso con José, que también nos arrobó, carcando bandana. También lo pueden hacer, obviamente, más allá del concurso. Nos encanta recibir lo que, nada, les genera porque son parte de nuestra. Nos vamos. Bueno, nos vamos. Vamos a tomar unos mates. Las chicas se van ahora al programa de Guido. Van a estar en vivo. Así que véanlas. Tengo que aprender la letra. No me estoy en la letra, boludo. Un poco de café, pobre Lourdes. Ya estoy sufriendo. Una cistita. Estamos sufriendo. Y yo me voy en representación de bandana también a otro lado. Y así estamos todas, por todos lados, diseminadas y distribuidas. Y juntas, mañana otra vez, por el mismo canal, arroba bandana oficial. Exactamente. Omnipresentes. Y ya está.